Hice mi propio cliente de Minecraft para PvP en la versión 1.8.9 y el día de hoy haré una review para que veáis cómo es y sus ventajas. Y bueno chicos, dentro vídeo. Y bueno chicos, como os he dicho al principio del vídeo, sí, he hecho un cliente de Minecraft. Ya he hecho mi propio launcher, ahora un cliente y solo me falta hacer Minecraft 2. Interesante, buena idea, me la apunto. Dejando de lado todo este tema, vamos a lo del vídeo. Y es que sí, he hecho un cliente de Minecraft. Este cliente es para la versión 1.8.9. Estoy pensando en añadir más versiones y tiene absolutamente todos los mods que un usuario común de PvP de Minecraft conoce. Para descargarlo, lo recomendable es usar Batly Launcher, que es el launcher oficial del cliente. Para descargarlo en otro launcher, no lo sé, no doy soporte a otro que no sea el launcher oficial o Batly. Para descargar Batly Client desde Batly Launcher, tendremos que darle a descargar. Y aquí elegir Batly Client, que ya viene preseleccionado predeterminadamente. Una vez lo hayamos seleccionado, le daremos a descargar y se nos empezaría a descargar el cliente. Y como veis chicos, aquí tendremos esta maravilla. Para ver la biblioteca de mods que tiene Batly Client, tendremos que darle al botón de módulos, que aquí tendremos todos los mods posibles para PvP. Desde FPS Counter, CPS Counter, Case Trokes, El Pink, Armor Mod, Combo Counter, Potion FX y muchísimos más. Para activar cada uno de ellos, simplemente tendremos que hacer clic en él. Una vez se nos marque en azul, eso es que ya se ha activado correctamente. Yo activaré muchos de ellos. Ahora vamos a modificar el HUD. Para ello tendremos que darle a editar HUD. Y luego aquí nos saldrán todos los mods que hemos activado. Podremos seleccionarlos y arrastrarlos por la pantalla donde queramos. Es 100% personalizable. También podemos usar las flechas del teclado para moverlas por la pantalla, por si queremos ajustarlos al mínimo posible. Si queremos hacer más grande un panel o modificarlo, haremos clic derecho sobre él y nos aparecerá esto. Aquí podremos ajustar el tamaño, cómo se ve el panel, el color de los textos, absolutamente todo es 100% personalizable. Entraremos a un servidor para ver que todo está funcionando correctamente. En mi caso entraré a Universal Craft y me echaré unos PvPs. Me voy a meter a un mapa de PvP. Primero vamos a ver si nos verifica. Ok, ya estamos dentro. Voy a ir al inicio. Aquí arena PvP. No, más que arena PvP. Sí, una arena PvP. Sí, sí, sí. Vale, nos metemos aquí. Está lleno. A ver, este también está lleno. El cuarto, ahora sí, perfecto. ¿Habrá algún usuario de Battley por aquí, con la capa de Battley? ¿Quién sabe? Perfecto. Voy a aumentar la sensibilidad un momento porque la tengo un poquito baja. Ajustes de vídeo. Perfecto. No hay gente usando Battley. Triste. Clásico. Ahí está. Le damos. Ok. Me dice, para, espera. A ver qué quiere. Battley Launcher. Yes. ¿Es alguien de Battley? Estoy ahora mismo en el Midland. No, qué grande. De la review del nuevo Battley client. Qué grande. Venga. Wow. Let's go. Qué grande, qué grande. Ulster de Battley. Ya os he dicho ya. ¿Por qué no va esto? Ahora, ahora. Ok. 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 No, no me daba el click. No. No puede ser. GG. GG. Que grande, que grande. Ulster de Battley. Tengo demasiado ping y no entiendo la razón. Ok. 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 Somos dos malos, muy malos. Perfecto. Ok. Ok. Nuestro. Primera victoria, gente. Let's go. Let's go, gente. Primera victoria. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado Battley client y que estéis disfrutando de Battley Launcher. Os agradecería que os suscribáis al canal, activéis la campanita y no olvidéis de darle un grandísimo like a este vídeo para que YouTube lo recomiende a más gente. Y bueno, chicos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.